Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIUME presentamos las condiciones del tiempo para este día jueves 12 de agosto. Muy importante tomar en cuenta que continuamos con el monitoreo de la evolución de la depresión tropical FRED, la cual se encuentra muy cercana entre la parte de Cuba y República Dominicana. Asimismo monitoreamos una zona de inestabilidad en la parte del Pacífico. En cuanto a lluvias, en las últimas 24 horas se presentaron algunas lluvias en la parte de suroriente, franja transversal del norte y Caribe del país. El acumulado de lluvia de este mes muestra lluvias importantes en Boca Costa, suroccidente, todo lo que es oriente del país y la región Caribe, así como la franja transversal del norte. Continuamos con la presión atmosférica levemente débil. Esto favorece que mantengamos un ambiente cálido y húmedo durante el día. Sin embargo, en horas de la tarde preveemos que el viento va a cambiar a sur, lo que puede favorecer a que tengamos algunas lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde. Mantenemos una zona de inestabilidad en la parte del Pacífico, la cual favorece a que puedan presentarse algunas lluvias con actividad eléctrica de regiones del sur al centro del país. En cuanto al pronóstico de lluvias, tenemos que tener precaución, ya que el día de ayer tuvimos el paso de una onda del este. Por remanente de humedad podemos tener algunas lluvias importantes el día de hoy jueves. Mañana viernes disminuye la posibilidad de lluvias y a partir del día domingo para la próxima semana incrementa la posibilidad. Esto es lo que tenemos para informarles. Deseamos un feliz día. Gracias.